Buenas a todos y gracias por ver este vídeo dedicado a las batallas hispánicas contadas en formato breve. Espero hacer muchos vídeos de este tipo de las batallas acontecidas en la península ibérica que forman parte de nuestra historia. Estas historias contadas en formato breve están extraídas de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que he ganado el premio editorial La isla de las letras en 2022. En esta ocasión os traigo un relato titulado La invasión. Espero que os guste. El infante impecablemente vestido con traje de malla larga sostenía el casco con su mano izquierda y con la mano derecha sustentaba la lanza. La daga y el puñal se hallaban asidos por el talabarte que estaba sujeto a su cintura. El soldado miraba al horizonte desde la proa del Dromón mientras recordaba con añoranza cómo hacía menos de un mes se había despedido de su familia en Túnez. Era consciente de que tardaría en volver a verlos siempre y cuando permaneciera con vida ya que a partir de ahora tendría que sortear multitud de peligros y librar mil batallas en tierras desconocidas. Empezó a divisar las costas de la península ibérica. Los 30 dromones transportaban 12.000 berberes. Un temible ejército compuesto por caballería ligera, caballería pesada, infantería ligera, infantería pesada y arqueros. Daba comienzo a la invasión musulmana de la península ibérica que tenía como objetivo islamizar toda la Europa occidental. También comenzaba la reconquista que duraría ocho largas centurias. Don Pelayo les esperaba en Covadonga. Once años después, a principios del verano del año 722 d.C., una facción del ejército dirigido por el general Alcama, que constaba de 20.000 hombres, se adentró por el estrecho valle a escasos metros de la cueva de Covadonga. El propósito de las tropas de Al-Andalus era sofocar la revuelta astur iniciada por negarse a pagar la yicia, un impuesto exigido por los moros, ya que lo consideraban abusivo. La facción islámica siguió avanzando por el valle y la emboscada no se hizo esperar. Por encima de sus cabezas empezaron a llover piedras de enormes dimensiones y multitud de flechas. Decenas de guerreros astures que se encontraban escondidos en cuevas aparecieron inesperadamente y terminaron de masacrar a los invasores. Daba comienzo la reconquista de la península ibérica. Un peregrino se encontraba en la Santa Cueva de Covadonga. A escasos metros se hallaba la tumba de Don Pelayo. En el mismo lugar que hace 13 siglos se le apareció la Virgen María justo antes de los prolegómenos de la batalla. El rey Astur se sintió bendecido para librar la cruzada.